Durante un acto que forma parte del proceso de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, Uruguay instaló una placa en memoria del militante comunista Álvaro Balbi, quien falleció hace 43 años tras ser detenido y torturado durante la dictadura. En las instalaciones de la actual Guardia Republicana de Montevideo, donde Balbi murió el 31 de julio de 1975, Nicolás Pons, jefe en el Parlamento de la Comisión Especial de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas, señaló la lentitud judicial. Estamos a más de 40 años, obviamente, de la dictadura cívico-militar instalada en el Uruguay y los procesos judiciales a la fecha siguen padeciendo de una lentitud que como ciudadanos nos preocupa y quisiéramos que, por lo tanto, las causas judiciales gocen de otro tratamiento más ágil. El diputado del Partido Comunista de Uruguay, Gerardo Núñez, afirmó que hay que avanzar mucho más en los sentidos de igualdad y justicia. De 161 causas que hay en nuestro país a nivel judicial, solo 13 están en etapa de sumario, o sea, todas las demás están en etapa presumarial, hace más de 40 años la inmensa mayoría, lo cual evidencia una lentitud muy fuerte de la justicia en el tratamiento de los casos que están vinculados a la violación de los derechos humanos. Al acto acudió también el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien destacó que los procesos de cambio no se dan de una vez para siempre, en referencia a placas en homenaje a víctimas de la dictadura que sufrieron vandalismo en la ciudad y aseguró que todavía existen ideas y formas de actuar del pasado.